Ya sí, ¿eh? ¿Por qué? Me falta uno. Mira la rubia, esta cereza. Hola, hola, hola. Mira ese como un sarratro. Hace la cerilla. No, no. Por favor. Pero tú, ¿qué haces, pericordo? Uy. ¿No hay lo que no hay ya? Me voy hasta que me salga el bigote. Ya está, venga. Venga. Por favor. Que me va a ver paella entera. No puede ser, no puede ser. No, 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 no. Ay, 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 ay. Arriba esa vanguardia. Ahora voy a hacer un cuadro. No, no, no. Dímelo tú. Dímelo tú, carajada, subió. Dímelo. 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 Mira este el que faltaba ¡Ay! ¡El del palito! ¿No era un palito? Igual la madera ¿Qué es bueno? Así bien contra ellos